qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con alundra para playstation 1 muchas gracias a matías gonzález a viciando con el negro y a césar es almirón por comentar el episodio anterior ellos son los que han comentado hasta el momento y también gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan muchas gracias por el apoyo igualmente a todo el mundo vamos a continuar con la aventura acá lo tenemos al señor alundra y bueno yo siempre ando un poquito con el cpu apagado me refiero a mí a mi cerebelo así que no sé muy bien para dónde tenía que ir me olvidé que estaba haciendo no sé si lo hicimos lo de hablar con media en el episodio anterior creo que si no bueno lo vamos a constatar muy fácilmente simplemente vamos a salir hacia la iglesia y si hemos hablado con ella va a estar ahí paradita esperándonos si no tengo que ir a hablar con lutas no sé ya lo hicimos eso es lo que pasa que me olvido de las cosas y antes de avanzar ya que estoy acá y ya que hace nada hace un instante uno me deja ir después entonces después de esto vamos a ir a hacer el puzzle que está aquí abajo en lo que sería la morgue no hola alunda quería decir que entráramos y que si siento de vuelta a no me deja no deja tengo que si o si ir a no en el cementerio bueno está bien está bien tenemos que hacer lo que la chica quiere estoy contento por eso está mal traducido es estoy contenta de que finalmente lo hicieras vamos adentro los caballeros primero ok vamos para adentro bueno les comento que este episodio va a ser de mucho bla 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 mucho diálogo entre los personajes mucho mucho de historia y va a ser un poquito en volante pero bueno es lo que vamos a pasar mal trago muy bien alundra veo que hoy estás con meia la estatua de mesas está oculta en el sótano de este santuario puedo percibirlo desde aquí o se te han aparecido los dioses verdad si ronan ha sido maravilloso me pidieron que rezara ante ellos pensáis que soy tan que soy tan tonto como para creeros si habéis visto algo es el demonio no un dios queréis que los lleve a las a la estatua que guardo no para venerar la sino para destruirla si me subestimáis os llevaréis o llevaréis una gran decepción chiquillos o algo así le dijo me parece vale ronan ahora no te cruces en mi camino y por favor no intentes evitarlo inevitable uff chica arrogante vamos siempre ha sabido vamos en el alcalde ha sabido lo de la estatua de mi santuario todo el mundo lo sabe y no sólo lo aprueban mi querido bueno mi querida sino que también le rezan me pregunto cómo reaccionarían si destruyeras el objeto de su fervorosa devoción apostaría que su reacción sería mucho menos favorable de lo que suponéis chiquitines granujas que sea lo que sea esto aún no ha acabado ronan ni mucho menos demostraré a todo el mundo que la estatua es el origen del mal y la destruiré ahí se van ofendidísimo los dos y se te tragarás tus palabras blasfemas hereje la risita de ronan aprovecho mientras carga para tomar un treito graciosa ronan es el asesino estoy segura alundra y lo que es más creo que el siguiente es alguien cercano a ti debes esforzarte por proteger al resto de tus amigos antes de que vuelva a atacar me quedaré con séptimos tú debes cuidar a jes debemos darnos prisas las tinieblas pronto cubrirán el pueblo te veré en tu casa mañana por la mañana okidoki así que nos deja movernos me voy a poner a pelar el pastito como siempre es una manía que tengo no lo puedo evitar pero bueno vamos a ir acá y a ver si recuerdo cómo es el puzzle debo decir y debo confesar de que lo acabo de ver en un vídeo de youtube porque con la pista que nos dan acá no tengo ni la más pálida idea de lo que significa y tampoco recordado hacia una vez en todas las partidas que he hecho de este juego que han dicho no sé 4 por lo menos si alguna vez lo he hecho esto y creo que no la verdad acá nos ofrece limpiarlo y dice cuando el día surja de la oscuridad la luz alumbrará la noche los nacidos de la tiniebla perecerán en el resplandor cálido de la luz eterna no tengo la más pálida idea no sé si tendrá que que ver con las tumbas que están arriba no lo sé pero bueno el puzzle es así nos encendemos este luego luego este este otro el del medio este y el de la derecha si no me equivoco perfecto y esto no nos da un ítem bastante interesante que supongo que será pasivo si no me equivoco dije de nada obtención no sé por qué el dije de nada estaba acá y no en su casa pero bueno dije nada bueno vamos a ir al menú y vamos a leer un poco la descripción a ver de lo que hace porque igualmente no no nos dice mucho al respecto pero bueno aumenta el poder defensa eso está buenísimo y neutraliza ciertos elementos no nos dice cuáles y yo la verdad que en el juego no he visto tampoco ataques de tantos elementos no que que nos han atacado con agua y fuego como mucho no hasta el momento que yo recuerde no así que quizás nos hace en algún momento capaz que no es invulnerable todo el tiempo no pero en algún momento quizás nos proteja no sé o del fuego o del agua no sé si más adelante habrá ataques de rayos no recuerdo la verdad pero bueno estaba bastante interesante y tenemos un objeto más que nos proporciona defensa vamos a equiparlo por las dudas que con el círculo algo que yo creo que no si no hace nada es porque seguramente sea para sea así pasivo contándolo en el inventario ya hace su defecto y bueno está bueno porque vamos vamos obteniendo bastantes sí en el inventario lo que ya tenemos lo tenemos petadísima tengo lugar para dos más pero bueno por el momento vamos con lo que vamos vamos a seguir a proseguir con la aventura y ahora a ver que recuerde yo con quien tenía que hablar para que esto prosiga porque si voy directamente con jess creo que con eso no pasaría nada para ver cómo era el tema vamos a ver ah no si creo que con jess tengo que hablar de una así era la cosa a ver alundra debería si debería descansar pareces agotado sabes lo que quiero decir ese es el latiguillo de él no siempre dice sabes lo que quiere decir o sabes a qué me refiero siempre está corriendo de un lugar para otro merece relajarte una noche amigo mío que yo aún no puedo dormir tengo mucho que hacer después de esa de ese diálogo es cuando recién nos dejan usar la cama y dormirnos en ella de otro de otra manera si hubiésemos venido antes no hubiese pasado esto que está pasando ahora y como les digo se avecinan cosas de mucho diálogo acá lo vemos a jess acercándose alunda mientras duerme comportamiento extraño raro si yo me despierto y lo veo parado hacia la cama mirándome fijamente como que me cagaría en las patas se va se escuchó y la puerta la transición a ver qué pasa ahora dice alundra sueña con lo que ronan le dijo al salir del santuario pero su inquieta mente sucumbe por su fatigado cuerpo alundra cae lentamente en un profundo sueño y de pronto la luna y las estrellas apagaron su brillo en el cielo para dar paso a la luz del alba anunciada por un gallo en la distancia intenta hacer así como como de verdad como un cuento así relatado no por momentos en el juego despierta alundra despierta tú es jess es jess ya no respira alrededor del aire de este mundo la gente del pueblo ha ido al cementerio ven conmigo alundra qué manera de decirle que la palmo no levantó cagando en la cama que el pobre pibe debe tener una taquicardia más o menos sino que se muere de un infarto ahí lo vemos que jess bueno la ha palmado pobre todo el mundo ahí triste no quería decir otra palabra relacionado triste no a un sinónimo o algo que no me salía bueno al congojados me hubiese gustado decir por la muerte de jess y acá empieza bueno lo lento lo vemos ahí a la gente llevando el ataúd de una manera muy poco animada como suele pasar no y no como esta otra que el famoso meme este de los morochos con el ataúd en arriba que están como festejando en algunos países festejan no sé si es referente a eso el video o si era un clip video musical no sé pero bueno sé que en algunos países celebran la muerte de esos seres queridos porque lo toman como una transición como una transición a otro plano o una cosa así bueno vemos toda la gente que parece que nos saluda a Alundra van ahí como a despedirse en la tumba de Jess y la musiquita melancólica característica ya que hemos escuchado varias veces en el juego pero yo tomo mi mezcla rara cada vez hago unas mezclas más raras me recuerdo cuando era chico y en las festividades navidad año nuevo y eso me encantaba agarrar todas las gaseosas porque siempre cuando había plata había gaseosa de todo tipo la coca cola la de naranja la de limonada la clásica 7up que antes había una que se llamaba tin el lugar de 7up se me cayó en todas las otras ahí no era de conocer nada el latín y la ginio la ginio uuuu zarpada me encantaba mezclar todas las cosas y ahora bueno como el speed me resulta muy fuerte tomarlo solo siento que cada sorbo se me caen los dientes lo rebajo siempre con soda o con alguna otra gaseosa en este caso tiene speed soda y una gaseosa sin azúcar que tomo yo que se llama cunnington dice que es una mezcla rarísima bueno viene que hago con ronai y alundra face to face y ojo eh miren lo que miren esto y la reacción que no tiene reacción miren miren jes te encontró al borde de la muerte y te cuidó para curarte y como le pagas sus atenciones alundra matándole si alunda solo tú tienes la culpa de la muerte de jes asesino le dice eso se va tan campante y alundra estará sordo o o no tiene sangre el pibe este yo me imagino que estoy en la situación y me dice eso el el cura me doy vuelta le arranco la cabeza en la trompada alunda yo eh toma esta llave alundra la ye aferrada a la mano de jes no me cabe la menor duda de que su último deseo hubiese sido que la tuvieras tú obtención llave pequeña little kick bueno little creo no se usa para para objetos ¿no? en ingles sería small kick small kick ¿no? kick no kick eh si necesitas algo alundra lo que sea estaré a tu disposición solo tienes que decirlo ok bueno ahora con esa llave vamos a poder abrir el famoso cofre que tenía jes aquí momento épico uso pequeña llave y vamos a ver que pasa en un papel verde obtención diario de jes bueno en realidad es una nota porque jes mismo dijo que el diario no lo usaba alundra si lees este mensaje es porque he muerto ay no es nada bueno ¿me comprendes? el latiguillo de él como siempre fui a ver lo que Roland hacía en el cementerio mientras dormías sé que sospechabas de él como yo pero no quería que te hicieras cargo tú solo tengo mucho miedo alundra mi mano tiembla al escribirte debo resistir la tentación de estrujar esta nota y tirarla sería muy fácil olvidar todo sobre Ronan subir y descansar pero no puedo hacerlo mi muchacho te considero como a mi hijo y no quiero que te avergüences de mí así que me he llenado de todo el valor que me quedaba para escribirte esta carta antes de salir en busca de Ronan ah bueno esta carta antes de salir en busca de Ronan alundra después de que mi mujer e hijo fallecieron quedé destrozado tu voluntad de hierro y tu impecable conducta me animaron te conocí solo por poco tiempo pero me alegra haberlo hecho gracias alundra mi querido hijo con cariño yes bueno dentro de la caja hay un tipo de armadura dañada y maltrecha perfecto armadura dañada nos la quedamos y ahora lo vemos ahí alundra descansando y teniendo algún que otro bueno no sé si es un flashback o un recuerdo o algo así y cosas que ya hemos leído y que se pone un poco en volante volver a leerlas pero bueno estás despierto es una mejora eso está bien pensaba que estabas a punto de estirar la pata sabes a qué me refiero me llamo Jess soy el forjador de espadas de linoa sueldo decente hago mis horas no gran cosa ¿cómo te llamas? ¿alundra? encantado de conocerte alundra tú estabas con los clark ¿verdad alundra? tienes suerte de estar vivo ¿sabes a qué me refiero? apenas han encontrado restos del barco pero no hablemos de eso hablemos de ti mi nuevo amigo puedes quedarte aquí hasta que te recuperes por completo vivo solo cuando te vayas volveré a ser el hombre solitario viejo y gordo no es para que te sientas mal oye casi lo olvido ese libro junto a la cama es un diario especial quieres usarlo me parece muy bien lo conseguí para mí pero ¿de cuántas formas puedes escribir hice una espada hoy? esto es lo mismo que leemos al principio son los recuerdos que tiene alundra de Jess y quiere rememorarlos por un instante ¿no? por un rato alundra no hace mucho la gente de esta tierra oraba a sus ídolos eran representaciones materiales de nuestros dioses pero inesperadamente el rey decretó la prohibición de todo culto a los ídolos la gente tuvo que obedecer contemplamos llorando la destrucción de nuestras estatuas por aquel entonces el palacio en el lago norte estaba sumergido hundido más bien eso fue hace 5 años pero parece que fue ayer ¿me entiendes? desde entonces perdimos la pasión para crear ¿pero qué si los dioses se enfurecieron y nos arrebentaron nuestra pasión? no digo que sí pero a mí me hace pensar chico pero con o sin dioses debo recuperar mi pasión ¿me entiendes? casi puedo escuchar el espíritu de Oren hablándome y pidiéndome que fabrique las mejores armas una vez más o mucho mejor pidiéndome que ayude a la lucha por esta tierra y acá es cuando nos dan la bomba esta es la bomba de minas es solo una bomba pero como se utiliza para las minas se la llamo así una forma muy apropiada de atravesar las rocas ¿me entiendes Alunda? con ella podrás enfrentar fácilmente podrás entrar fácilmente a la mina de carbón pero es tan peligroso mi niño y aquí el plan yo me dirijo a la mina veo si es segura y luego a lo mejor te dejo que entres quédate aquí ¿vale? de una manera u otra te protegeré y todavía queda un que otro recuerdo me parece ahí cuando vimos por primera vez la base o el árbol de los de los monitos no me acuerdo como se llaman oh Alundra llegas muy tarde estaba preocupado pero no importa estoy contento de que estés sano y salvo se tomaban el palo y no nos despejaban el camino ese camino estaba bloqueado antes que llegue el poblado junto con bueno los lugareños junto con Jess ¿no? el día más trágico en la vida de Alundra finalmente terminaba al cerrar los ojos todavía podía ver la dulce sonrisa de Jess cuando se desvaneció su imagen Alundra lloró en silencio lágrimas de amargo dolor y pesar pero las intensas lágrimas no lograron borrar la pena de su corazón mientras imploraba a los dioses que detuvieran la locura cayó en un desasosegado sueño y ahí viene el gallito nuevamente y ya nos podemos mover libremente bueno vamos a ver creo que ahora pasaba algo interesante ¿cuánto vamos ya? 20 minutos bueno perfecto me encanta romper los jarroncitos una manía una manía igual que cortar el pasto bueno acá viene alguien a hablarnos y es Gustav Alundra te necesito es mi hija el N el N se ha desplomado por favor Alundra te lo ruego usa tus poderes para salvar a mi hija te juro que cambiaré mi vida pero si muere antes me ha alejado demasiado para encontrarte ahora debo volver a ella por favor ven Alundra por favor te lo suplico help me bueno tenemos que ir a la casa de Gustav que está por aquí abajo no recuerdo cuál es pero la vamos a contar pero antes recuerden que en el cofrecito de Yesa además de la nota conmovedora que nos ha dejado teníamos habíamos encontrado esto que tenemos aquí abajo que es armadura dañada recuerdan que el hombre esto gracias a Matías que nos contó en aquel momento que si le caíamos por la chimenea lo agarrábamos no sé con la mano en la masa o qué pasaba y era como que decía no no me buchones porque junto basura o una cosa así y te haré te haré un favor en algún o te devolveré el favor alguna vez bueno de lo que trata es que con esta armadura vamos a ir a esa tienda y ese amigo ese viejito ahora no me acuerdo cómo se llamaba la tienda nos va a reparar la armadura y vamos a ganar una mejora en la defensa todavía más defensa tenemos la espada chetada así que vamos súper súper chetadas eso está muy que muy bien bueno vamos a dirigirnos hacia ese lugar además recuerden que ahora teniendo la varita bueno podíamos cuando volvemos pasar por este mismo lugar y ver si podemos agarrar ese cofre que yo creo que ya podemos decía que recuerden que estaba el aljibe o pozo de agua ese que está seco que los podemos meter adentro y ahí hay un arbusto de estos de pinche que podemos quemar y vamos a poder agarrar algún otro ítem que yo creo que ese ítem debe ser sí o sí uno de los dos más importantes que son los corbitos de oro o un cántaro de vida no recuerdo yo la verdad sé que en su día lo he agarrado ese ítem pero para que yo me acuerde a la perfección de que trataba eso ahora olvídate yo voy a meterme acá para ver un poco a la izquierda no pensé que había algo más ah me caí maldito manco le paso por acá si no me equivoco tiene que haber otro portal ¿sabes qué dice esto? peligro acantilados de la locura solo montañeros expertos bien por acá tiene que haber eso esto creo que en este no habíamos estado que debe ser abajo a la derecha abajo a la derecha ya tenemos uno dos tres cuatro nos faltaría este que andás a ver dónde está y ese nos faltan dos nada más aunque no sirvan para nada los quiero tener vamos a ver si los encontramos espero que sí bueno aquí estamos primero antes de entrar ahí voy a ir al posito ya que estoy dejo apretado para la derecha y me pincho todo porque soy un boludo pero no importa caímos acá que era lo importante y agarramos el cofre a ver qué es lo que tenía un cuervito de oro vamos todavía ¿cuántos tenemos ya? llegamos a los 30 33 bien creo que la última vez que visitamos la tienda de mary teníamos si no me equivoco 25 o algo así así que quizás nos dé algo sustancioso pero todavía hay que explorar un poquito más y agarrar unos cuervitos más creo yo bueno vamos a equiparnos nuestra espadita muy bonita y muy 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 trucada y vamos a ir a cobrarnos el favor a ver qué qué es lo que pasa ah y tenemos que con la plata que tengo me voy a comprar ese cántaro de vida ya me había olvidado que este vendía uno también vas a comprar algo o te quedarás ahí como un idiota el viejo como siempre no sé cómo quiere vender algo tratando tan mal a sus clientes vamos a hablarle dice vende cosas raras déjame ver es antigua pero la puedo arreglar ¿empiezo? obviously obviously no vayas a contar a nadie mi secreto te lo agradeceré muchas gracias supongo que debo guardar tus secretos también jajaja Luri toma la dilapidada armadura con entusiasmo déjalo mis manos ahí se escucha todo el quilombo que hace es un flash el viejito hacía mucho tiempo que no que no trataba una armadura hice un trabajo estupendo ajá sí que lo hice bonita ¿verdad? me hace sentir muy orgulloso Luri devuelve la armadura antigua ya restaurada y ahora ya tenemos la armadura aquí que es una armadura de acero o armadura antigua bueno chaleco pesado de cobre creo que todavía hay alguna mejor me parece que era de la tienda del pueblo la tiendita esta que maneja una chica ahora no me acuerdo como se llama la chica nos da esa armadura más adelante si no me equivoco agarrar cántaro este amigo gracias dice ya no necesito esta cosa porque estoy muy viejo pero era de 400 bueno sí matan hijo de changa obtención cántaro de vida perfecto me gusta me gusta yo creo que aparte del acantilado de la locura agarramos todos los cofrecitos que había ahí arriba creo que sí ¿qué agradecimiento tan generoso? bueno eres muy hábil para los negocios chicos te haré buenas ofertas bueno listo ya hicimos todo lo que era pertinente en este lugar así que creo que lo vamos a volver nunca más a ver al viejito encima estamos en el puto rincón derecho abajo y derecho del juego creo que no hay más nada por aquel lado así que este lugar no creo que vayamos a visitarlo nuevamente yo me gustaría pegarme un viaje por acá para ver si me dejaba un cofre pero yo creo creería que no que no nos hemos dejado nada por acá no se ve nada por ahí no bueno entonces let's go vamos a ver si uh dale te volví a subir la escalera no seas pelotudo vamos a ver si podemos agarrar ese cofre que vimos de camino yo creo ya con todo lo que tenemos todas las habilidades prácticamente tendríamos que poder ser capaces de ello y después de eso ya nos vamos a ir hacia el sueño de Lene uno de los sueños más complicados hay varios jefes que enfrentar varios caminos casa de Tarpolo y Nueva desierto hay lugares que son un poquito tediosos en ese sueño yo estoy tratando de hacer memoria de recordar porque ya en mi partida secundaria hace rato que pasé por ahí y bueno el cofre está por acá ahí lo vemos entonces si yo me voy por estos lares que es lo que hay esa piedra ahí bueno por acá podemos romper esto ahí tenemos otro cofre dos cofres acá me dejé un montón de cosas así que vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a explorar esto tranquilamente esto para qué era será un adorno también seguro que el amigo César lo sabe es un capo con el fuego se las sabe todas acá podemos ir porque tenemos la varita de fuego pero ah no acá había un coso a ver eso que se ve a penitas yo me acordé me acordé ahí se ve a penitas que podríamos poner la planta podemos ir tanto para la izquierda o para la derecha pero bueno primero vamos para acá y agarramos el cofre que vimos antes y después vamos para el otro lado y creo que por ese camino vamos a llegar a los otros dos que vimos así que eso va a estar genial cofrecito cofrecito bien otra semilla ya tengo tres me siento super empoderoso vamos que buena onda boludo creo creo eh que no voy a exagerar pero me parece que esta partida que estoy grabando para el canal está bien que he visto por ejemplo la guía esta para o el video para para por ejemplo hacer el puzzle ese del cementerio yo en algún momento también vi alguno para zafar de algún puzzle que me se me complicaba y eso a ver que hay acá otro cuervito perfecto pero creo que es la mejor partida que he hecho hasta ahora en el juego bueno no sé si tiraron a ver a ver acá creo que podría seguir podría volver a subir sí así me asumo un poquito ahí están los cofres ya me iba a tirar en cualquier lado estos son no sé abrimos uno una yerbita que no podemos llegar tenemos demasiado así que vamos a hacer la clásica Gaby nos vamos a reventar un poco la frente con una explosión y equipamos una yerba usamos una y manoteamos la otra y a ver que hay en el resto de cofres otra yerba de mierda bueno antes de hacer lo mismo vamos a ver porque todavía hay otra yerba o sea sabía yerbitas 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 podrían haber puesto algo más copado en este lugar ya que no está tan fácil acceder así que no vamos a quitar un poco de vida ahí vamos a ver usamos una y agarramos otra che llenan bastante las yerbitas pensé que con dos bombas no me iba no me iba no me iba a llenar todo lo que me faltase de vida pero sí me llenó todo ahí y ahí mirá tres cofrecitos más me dijo en los comentarios que todavía no los he respondido pero sí que los he leído el negro que le pasó lo mismo que a Matías que no le dieron nada en la final por acá caí que pasa allá hay algo interesante que no le dieron nada uuuh acá hay más cofre referente a lo que yo mencionaba de que quizás había un contador a lo último cántaro de vida obtención un contador a lo último que te diga bueno abriste tantos cofres y eso yo sé que alguno de los tantos juegos que he jugado a lo largo de mi vida de videojugador he visto eso en algún juego y estoy seguro que en algún RPG quizás en el otra yerba en la concha tanta yerba iba a haber por acá boludo quizás en el Legend of the Gaia o alguno de esos juegos a ver me tipo esto ahí perfecto y agarramos otro cofesillo bueno equipamos la bomba para no hacer cagada y creo que acá se salía por este lado bien vamos a ver el cartel a ver dónde estamos casa de town pantano oscuro y pueblo guino no sé si en el pantano me habré dejado algo podríamos visitar el pantanito antes de ir a proseguir con la aventura nos damos una vuelta por acá y vemos a ver si nos quedó algún cofre que no hayamos agarrado bueno por esta parte creo que ya había ido esto lo hice creo en el directo ese lo agarré abajo a la izquierda creo que había otro que también lo agarré si no me equivoco pero por las dudas vamos a pispiar total con con ver no perdemos nada bueno tiempo valioso tiempo pero bueno ya que estamos explorando antes de seguir nos quitamos la duda de que por aquí no nos hayamos dejado nada vamos a revisar bien toda esta zona del pantano yo creo que por acá no hay nada más eso lo agarramos por acá abajo había otro otro cofre por el medio ¿no? ahí está sí sí pero ya lo agarramos también y por aquí nada más por acá podemos subir acá había otro que ya lo agarramos también perfecto perfectir amiguillo bueno a ver esa estamos acá en la tienda qué casualidad qué casualidad ya que estamos vamos a reclamar alguna cosita que nos nos quiere dar nuestro amigo Merrick a cambio de unos cuerribitas de oro contemos cuántos halcones tienes para negociar hoy has traído 10 bueno veamos eso significa que trajiste por lo menos 34 halcones dorados me has hecho entrega de 34 4 halcones dorados por favor acepta regalo y nos da el cántaro espero que el cántaro de vida te sea muy útil usalo bien perfecto un puntito más de vida cántaro de vida me parece genial ¿nos dará alguna cosa más? yo creo que no nos va a decir que nos falta algo para el siguiente seguramente me has hecho entrega de 34 halcones dorados por favor acepta esto compro ah otro cántaro ah no ah mira no digo el coso espero que el brazal plata te sea muy útil úsalo para bien alunda bueno vamos a ver lo que hace el brazal vamos a leer la descripción en cuanto podamos brazal de plata seguramente aumenta la defensa o algo de eso es lo más probable tráeme 35 estatuillas es decir una más y te recompensaré con cántaro de vida oh que buena onda boludo no tienes suficiente halcones bueno tenemos 34 y ahí te dice nos falta uno más y después nos dan esta coronita también pero tenemos que traer unos cuantos más a ver dijimos nos dio ahora los brazales se me fue el cursor a cualquier lado brazal de plata aumenta poder de defensa listo punto corta la bolcha es lo que dije te aumenta la defensa tenemos una armadura mejor tenemos el brazal de defensa tenemos el amuleto ese o dije no sé cómo se llamaba de nava que no sé por qué estaba en el cementerio así que vamos súper chetadísimos y eso me pone muy feliz como diría Rob eh habita feliz a ver ya nos podemos ir van 35 minutos no sé si agarrar bueno sí vamos a completar los 40 como hacemos siempre aunque después tenga que grabar un save state porque no encuentre un sabe en condiciones para guardar en la memoria virtual vamos a ir de una entonces a lo de Gustav y a su hija Lene que era aquí a ver qué pasa dice Maede que me ella porque ya debería estar en casa tendríamos que hablar con Maede antes ni siquiera Maede puede entrar en la pesadilla de Lene parece como si los sueños mismos se hicieran más fuertes y otra otra chica que es Killa Killa creo que era que era la chica de la tienda me parece o no o era la hermana de la bueno no sé Lene ha caído en una profunda pesadilla ahora qué tonto fui a pensar qué tonta fui a pensar que los dioses eran piadosos y generosos simplemente son unos hijos de desarmados crueles nada más ya iba a agregar mi propia traducción bueno ahora la chica nos dio paso entramos y a ver qué acontece por aquí creo que están en el piso de arriba se me equivoco aquí está todo el mundo en la silla hechas pelota hola Elene tiene múltiples personalidades he contado al menos cuatro su pesadilla será increíblemente complicada para una conquista victoriosa vamos a hablar con séptimos Elene ha entrado en el sueño de Elene pero no puede destruir la pesadilla a solas aquí se está dejaré de beber tiraré todas las botellas de licor que tengo en casa solo ayuda a mi hija por favor salvad a Elene Elene no no era así Media me dijo que Elene está atrapada en una pesadilla la poesilla ya ha sufrido demasiado en su corta vida no se merece esto y si hablamos con ella no dice nada pero ahí Media interrumpe y dice imposible que pueda vencer esta pesadilla Alundra creo que ni tú serías capaz de destruirla dejarías que te ayude Alundra me permitirías acompañarte en su sueño y le ponemos que sí esta es la primer pesadilla que vamos a hacer en dúo gracias sé que podemos hacerlo junto Alundra juntos creo que podemos lograrlo prácticamente todo Alundra está durmiendo acá porque evidentemente Media le está tirando a los perros ambos debéis recordar ser extremadamente cautelosos por mi bien Alundra Media os lo suplico salvad a mi hija y ahora estáis listos para entrar en la pesadilla le ponemos que sí obvio siempre ready sueño de Lene bueno ya les digo que este sueño se las trae es bastante complication Alunda se tomó el palo solo y ahí le vemos a Media Alunda espérame por favor puedo ayudarte I can help you bien a ver yo vine por acá ¿qué pasa si vuelvo? ¿volvemos a ese mismo lugar? sí perfecto bueno porque tengo que ir reconociendo nuevamente los lugares porque no me acuerdo bien esta pesadilla es un quilombo pero un quilombo el negro y y Matías sabrá que ya han pasado por aquí bueno y supongo que César es también que es bastante quilombo aparte que están a ver cómo le pega porque estos bichos tienen un aguante zarpado los mata de una que espada tramposa boludo ustedes no saben en mi otra partida lo que sufrí con estos bichos para matarlos o sea le tenía que pegar 500.000 golpes boludo bueno por acá no podemos seguir evidentemente y para allá tampoco o sea que sí o sí tenemos que ir por arriba y acá creo que cae una piedra acá no tanto creo que cae una a un lado y después vienen del otro que estás vos o algo así sí ah bueno igual acá no puedo ir bueno acá me indica que puedo caer ahí está caigo del otro lado y puedo prender esto que no sé lo que hizo pero algo hizo ¿no? bueno 39 ya vamos casi el 40 bien esto lo tengo que activar de alguna forma pero ya no puedo ir así que tengo que volver saltando por aquí y nuevamente yendo por estos lares creo que para allá me podía dejar caer no ah para acá ah para acá sí pero bueno vuelve al mismo piso vamos rápido ahí corre al hundo no importa no importa todavía sirve todavía sirve poco de tierra bien ahora creo que nos dejaría caer en más sitios tenía que probar si puedo caer en el cofre ese no me acuerdo yo sé que lo agarré acá agarré de todo no sé si los agarré todos pero agarré de todo eh a ver te prestará a ver mirá cayó muy bien el borde y ahí la vemos a media que se va por otro lugar y se tomó el palo mirá acá el tema de las perspectivas el cofrecito ese no sabemos si está más acá más allá si podemos caer desde desde alguno de esos bloques bueno el bloque ese se ve diferente ven que viene como verdoso verdoso y dice más gris quizás desde ese bloque caigamos en él ¿no? podríamos ir a probarlo aunque ahora no podemos volver bueno vamos a ver este teleport hacia donde nos lleva yo supongo que en algún momento nos dejarán volver ahí tiramos esto por aquí podemos pasar volvimos al mismo lugar a ver Alundra odio tener que admitirlo pero estoy perpleja por favor ven y ayúdame a resolver esto se va por ese teleport y bueno tendríamos que ir a ayudarla ¿no? yo decía que este se ve distinto a ver si acá mmm ¡ah! que boludo me parece que sería eso pero cayéndome para el otro lado a ver vamos a intentarlo de vuelta ¡ay hijo puta! ah no pero por allá no puedo y por acá arriba ¿ve? no me deja y si hago así ¡ahí está! ¡qué gran! ¡qué gran! le agarramos un tónico de estos azules que lo vamos a usar ya creo que me falta vida así que super bien y nos agarramos el cofrecito y lo dejamos vacío no me importa que no me lo cuenten al final me los agarro igual y ahora esta parte creo que no podemos llegar acá ¿no? tenemos que sí o sí irnos nuevamente por este camino porque acá tampoco podríamos ir no tenemos que hacer nuevamente esto de ir por aquí ya van ya me pasé el tiempo subirnos acá así esto nos dejaría nuevamente acá donde ella nos pidió ayuda y tendríamos que ir así por acá ¿no? sería el camino creo que sí podríamos ir haber ido allá arriba a ver ah bueno hay otro tele por allá en algún momento tendríamos que ir sí o sí seguramente bien voy a hacer esta parte porque me extienda un poco más nada más para ver un poco la colaboración ¿no? vale Alunda ¿tienes alguna idea para abrir la puerta? la usa de la usa de escalón y dice aún no puedo creer que te haya permitido usarme como escalón pero debo admitir que te lo hiciste ella activa un conmutador y se toma el olivo bien y nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo tomarnos el olivo dejar el video por acá porque ya me extendí más de la cuenta y no quiero abusar de su tiempo como siempre digo mil millones de gracias por estar ahí del otro lado por la buena onda por los comentarios por todo por aguantarse todo es video de mierda y me quedo sin aire por hablar así y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!